Bienvenidos al presente contacto en directo. A esta hora nos trasladamos a la Plaza del Venezolano en pleno corazón de Caracas, donde se desarrolla una jornada musical denominada El Arte de Amar, Tarde de Boleros. A propósito de celebrarse hoy el Día del Amor y la Amistad, Ana Rosa García se encuentra en el lugar y nos amplía la información. Ana, buenas tardes, cuéntanos. Hola, buenas tardes, John Mari. Para ti y para todas las personas que nos sintonizan, a esta hora yo me encuentro precisamente con el Ministro del Poder Popular para la Cultura, Freddy Ñañez. Esta actividad el día de hoy para celebrar el amor y la amistad, también para reencontrarse en familia. Hemos visto mucha familia el día de hoy, precisamente El Bolero, El Romance, que ha sido protagonista esta idea que emprende el Ministerio de Cultura y por supuesto para estar también y disfrutar de los espacios de Caracas. Te regalo este chocolate de nuestra chocolatería venezolana, chocolate de parchita. Estamos en el Festival del Amor desde las 11 de la mañana, 24 plazas de todo el país, las 24 cinematecas también a nivel nacional, conciertos de gala ahorita a las 6 de la tarde en el Teresa Carreño con la Filarmónica y a este espectacular festival de boleros, artesanía, gastronomía, chocolatería. ¿Todo para qué? Para reivindicar una palabra extraordinaria que nos une a todos, el amor. El amor que va más allá del amor de pareja, el amor que es el amor a los hijos, el amor a la patria, el amor a la vida, el amor a la naturaleza, el amor a lo nuestro. Nos hemos convocado muchísimos venezolanos y venezolanas a celebrar esto también en el espacio público y eso tiene un sentido, tiene un porqué. En el espacio público porque tenemos que volver a tomar aquellos lugares donde nosotros verdaderamente nos convertimos en sujetos sociales, esos lugares donde nos encontramos con el otro y con la otra y donde podemos compartir horas de ocio para felizmente vivir la ciudad, vivir los pueblos, vivir las aldeas. Este festival del amor que ha realizado cerca de 300 actividades desde las 11 de la mañana, insisto, tiene como... Ah, mira, ¿esto qué es? Aquí tenemos una carta de amor. ¿Creen en el amor? ¿Usted cree en el amor? ¿Y usted? Una carta de amor de Fernando Pessoa Álvaro de Campos. Todas las cartas de amor son ridículas, no serían cartas de amor si no fuesen ridículas. También escribí en mi tiempo cartas de amor, como las demás, ridículas, cartas de amor. Si hay amor, tiene que ser ridículas. Bueno, no le tenemos miedo al ridículo, le tenemos miedo al odio, le tenemos fobia a la tristeza y por eso queremos reivindicar esta palabra que es un gran compromiso porque es un proyecto con la vida. Es un proyecto para ser mejores personas y es un proyecto también para fertilizar el futuro, para sostener la esperanza. Así que los invito y les deseo a todos los que nos están viendo por Venezuela Televisión un feliz día del amor, un feliz día de la amistad y un feliz día también para de alguna manera tocar nuestras raíces. Hoy también tenemos un espacio de melancolía y un espacio de tristeza porque se fue ayer en la noche, a las 12 de la noche, el rey de la bandola, Anselmo López y bueno, él amó tanto a Venezuela, amó tanto a nuestra cultura que se hizo eterno y que nos regaló ese llano y nos regaló las composiciones más hermosas de la bandola. Para ti, maestro, este día del amor es amor a su legado, amor a su trabajo. Precisamente, ministro, el talento nacional es lo que hemos visto el día de hoy en estas agrupaciones, este apoyo a todo el talento de nuestro país y los artesanos precisamente que están haciendo productos con ese sello hecho venezolano. Resaltar un poco eso, ministro. Muchos artesanos y artesanas nos acompañan acá y en otras plazas de Venezuela. Es una voluntad del presidente de la República, Nicolás Maduro, impulsar los motores de la economía y nosotros quizás somos como el motor espiritual, pero que también tiene mucho que ver con los distintos motores que van a desarrollar una cultura del trabajo y van a desarrollar una economía soberana. Aquí tenemos experiencias, bueno, históricas, ancestrales del tejido, de la orfebrería, de la lutería, de la talla, de la pintura que van a incorporarse desde ya en este proyecto que el Ministerio del Poder Popular para la Cultura lleva de la economía cultural. Por eso hemos querido que este día, que no es un día para las mercancías ni para el comercio, sea un día acompañado también por aquellos símbolos que de alguna manera nos caracterizan como un país con una raíz cultural muy profunda. Así es, precisamente. Muchísimas gracias, ministro. Bueno, acá el talento nacional, como lo dice el ministro Freddy Ñañez, artesanos, artesanas y, por supuesto, agrupaciones que han estado acá toda la tarde en esta fiesta del amor y la amistad en la Plaza del Venezolano. Todavía tiene tiempo y oportunidad de venir y disfrutar del bolero con estas agrupaciones. Esta es la información que nosotros tenemos acá, Josmar y con ella devolvemos el pase a los estudios. Adelante. Gracias, Ana Rosa, por la información y por la invitación. 300 actividades se han realizado hasta este momento y recuerden que tienen hasta las 8 de la noche para acercarse hasta la Plaza del Venezolano aquí en Caracas. De esta forma nosotros despedimos este contacto en directo.